Más de 1.600 líderes de la industria informática se han dado cita en Shenzhen con motivo de la séptima exposición de tecnología de la información de China. Compuesta por 25 áreas, la exhibición presenta las últimas tecnologías de campus como 5G, robótica, inteligencia artificial e informática. El evento, que dio comienzo el martes 9 de abril, está en línea con el impulso de China para el desarrollo de su industria, de las nuevas tecnologías y la expansión por toda la nación de los sectores relacionados. Algunos la han denominado Exposición de Productos Electrónicos de China y es un evento de obligada asistencia para aquellos relacionados con el sector tecnológico. La exhibición presenta algunos aparatos y diseños alucinantes y viene a definir cómo vivimos en la actualidad y cómo podría ser el futuro. Inteligencia artificial y robótica. Dispositivos para hogares inteligentes. Y el Internet de los vehículos. Estos son tan solo algunos de los desarrollos de la nueva generación de tecnología de la información que se despliegan en la muestra. Pero este evento es más que una simple exposición, ya que se posiciona como una plataforma para el futuro de la tecnología de la información en China. La Exposición de Tecnología de la Información de China constituye una marca de la industria que refleja los últimos productos y tecnologías de la industria de la información electrónica de China. Esta industria está viviendo un momento de gran impulso en términos de desarrollo y opera a una gran escala. En el futuro será muy importante entre varios sectores económicos nacionales. La inteligencia artificial y la robótica son probablemente los desarrollos más novedosos en el mundo de la ciencia y la tecnología. El Consejo de Estado de China incluso ha presentado un plan para el futuro desarrollo de la tecnología. Creo que el ambiente ya es muy bueno en Guangdong, especialmente en Shenzhen. Shenzhen es una ciudad de innovación y cuenta con muchas compañías centradas en la inteligencia artificial. Así que tenemos una oportunidad para comunicarnos y cooperar con ellas. Nuestro gobierno considera que el campo de la inteligencia artificial constituye una estrategia política para el futuro, por lo que nos brinda un gran apoyo. Al mismo tiempo, la gente es lo más importante, así que nosotros también apoyamos a las personas desde que son jóvenes y cuando se hacen mayores. Las personas se convierten en un factor clave en el apoyo del ámbito de la inteligencia artificial. Las últimas cifras publicadas por el Ministerio de Industria y Tecnología de la Información de China muestran que la industria de servicios de tecnología de información del país creció un 13,6% en los dos primeros meses del año. ¿Qué significa esto para el rol futuro de China de convertirse en un líder tanto a nivel doméstico como en el extranjero? Especialmente en los campos fronterizos de la inteligencia artificial y la tecnología de cadenas de bloques, China y otros países están comenzando y se están desarrollando al mismo tiempo. Creo que en el futuro todos seremos optimistas respecto a este sector, no solo en China sino a nivel mundial. En términos de desarrollo, opino que en el futuro China será, sin lugar a dudas, un importante participante en este campo. Y aunque este evento parece una plataforma para forjar acuerdos comerciales y asociaciones, todavía queda tiempo para algo de interacción digital y diversión. CGTN en español.